Acarrapru, DRT Records, FDR Producciones Enamorado de un ángel siento que yo piso el cielo Me gusta todo de ti, tus ojos, tu boca y tu pelo Pero cuando estoy contigo sabes yo siento que vuelo Pero sabes yo lo miento cuando digo que te quiero Me enamoré de un ángel y no lo puedo evitar Quiero estar contigo por toda la eternidad Quiero estar contigo por siempre Quiero confesarte que te tengo aquí en mi mente Quiero entregarte, quiero regalarte mi corazón Mi amor y todo mi cariño Quiero confesarte nena que traes bien loco a este niño Quiero yo darte un beso, enseñarte el universo Quiero recorrer el mundo contigo porque sé que es tu sueño más preciado Y hoy me has hechizado con tus ojos, tus labios y tu pelo Quiero decirte mamita que tú eres mi anhelo Que lo, tú eres esa persona que yo siempre había querido Le doy gracias a Cupido por ponerte en mi camino Tú eres la mejor persona a lo que siempre había querido Gracias te doy y perdón te pido por no haberte creído Que el resto de tus días y tu vida tú querías pasarlos conmigo Enamorado de un ángel siento que yo piso el cielo Me gusta todo de ti, tus ojos, tu boca y tu pelo Pero cuando estoy contigo sabes yo siento que vuelo Pero sabes yo no miento cuando digo que te quiero Enamorado de un ángel siento que yo piso el cielo Me gusta todo de ti, tus ojos, tu boca y tu pelo Pero cuando estoy contigo sabes yo siento que vuelo Pero sabes yo no miento cuando digo que te quiero Radiante con tu luz, mija, tú me enamoraste Bastante suficiente que no dejo de mirarte Amarte desde aquel instante, juro no fallarte Eres todo en mí, mi amor sabor a chocolate Quiero decirte algo que sabes que pasará En tu boca lograré algo que nos igualará Un beso con sabor a fresa de tu boca angelical Un beso tan perfecto y nato de mi chica ideal Tal vez escriba cursi, tal vez suene muy loco Probar tus dulces labios una vez se me hace poco Mi cora se disloco, sabes no me controlo Te invito a salir, mija, nos vemos en el kiosco Para apreciar tus lindas curvas, a sus pantalones parecen tubas Quiero que pasen esas aguas turbias, no quiero gueras morena ni rubias Al ver esos ojos que son de color negro Me pierdo en tus encantos en cada uno de ellos Cuando estoy contigo a Chile me siento contento Enamorarte de un ángel, la neta, yo que más quiero Cuando estoy contigo a Chile me siento contento Enamorarte de un ángel, la neta, yo que más quiero Enamorarte de un ángel, siento que yo piso el cielo Me gusta todo de ti, tus ojos, tu boca y tu pelo Pero cuando estoy contigo, sabes, yo siento que vuelo Pero sabes, yo no miento cuando digo que te quiero Enamorarte de un ángel, siento que yo piso el cielo Me gusta todo de ti, tus ojos, tu boca y tu pelo Pero cuando estoy contigo, sabes, yo siento que vuelo Pero sabes, yo no miento cuando digo que te quiero Me gusta todo de ti, tus ojos, tu boca y tu pelo